Shabbat Shabbat Shalom a nuestros huesos, tendones, articulaciones, vértebras vitalizando nuestros órganos internos siendo posible que genere nuestra vasija aún más vida para recibir la luz divina infinita Baruch Hashem, Hashem y Baruch, Amén, Bé, Amén y vamos a comenzar rectificando la posición básica que es esta posición de las piernas que están semicruzadas y que necesitan estar paralelas las rodillas y las piernas al suelo y aquí vamos colocamos las manos detrás de la espalda miramos la columna y la cabeza mira hacia arriba en el centro, hacia arriba izquierda, centro, derecha, centro Baruch Hashem y ya veis se rectifica automáticamente la posición y ahora vamos a colocar la pierna derecha sobre la izquierda Baruch Hashem, Hashem y Baruch y vamos a rectificar esta posición también colocando las manos detrás tiramos la columna, cabeza hacia arriba centro, izquierda, centro, derecha, centro Baruch Hashem, Hashem y Baruch tomamos luz por la nariz lenta y profundamente AIM retenemos la vida en el ombligo SO y liberamos amor por la boca y nuestra respiración sería AIM SO AIM para la luz que entra el OR SO para la transformación de la luz en vida HI en el ombligo y OR para liberar la energía de vida transformada en AJABAT en amor por la boca Baruch Hashem, Hashem y Baruch y ahora tomamos con la mano derecha el pie el derecho y estiramos la pierna hacia arriba Baruch Hashem, Hashem y Baruch y ahora colocamos la pierna hacia el lado derecho estirada Baruch Hashem, Hashem y Baruch y ahora colocamos el brazo derecho debajo de la pierna derecha y con la mano izquierda agarramos la pierna derecha y estiramos Baruch Hashem la pierna hacia arriba agarrando el pie derecho con la mano derecha Baruch Hashem Hashem y Baruch y ahora vamos a estirar la pierna derecha hacia el lado derecho Baruch Hashem Hashem y Baruch y ahora agarramos el pie derecho con la mano izquierda y con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y estiramos la pierna en diagonal izquierdo la pierna derecha en diagonal izquierdo y la cabeza mirando hacia la derecha Baruch Hashem Hashem y Baruch y ahora agarramos la pierna derecha con ambas manos estirándola en diagonal izquierdo y la cabeza mirando hacia la derecha Baruch Hashem Hashem y Baruch Hashem ahora vamos a colocar el brazo derecho debajo de la pierna derecha y estiramos el pie derecho la pierna derecha por encima de nuestras cabezas toman luz por la nariz detengan la vida en el ombligo y verán amor hay un solo la luz divina infinita que es lo que entra se transforma dentro de la vasija y sale hacia afuera de la vasija Baruch Hashem Hashem y Baruch estiramos y ahora cambiamos de posición teniendo la pierna izquierda al frente y rectificamos la posición colocamos las manos detrás de la espalda toma luz detengan la vida liberen amor centro izquierda centro derecha centro Baruch Hashem Hashem y Baruch Hashem y tenemos rectificada la posición y ahora vamos a colocar el pie izquierdo sobre la derecha y vamos a rectificar también la posición con las manos detrás de la espalda la columna recta centro izquierda centro derecha centro Baruch Hashem Hashem y Baruch y tenemos rectificada la posición y ahora con la mano izquierda vamos a agarrar el pie izquierdo y estiramos la pierna hacia el frente Baruch Hashem Hashem y Baruch y ahora la estiramos hacia el lado Baruch Hashem y Baruch Hashem así bien ahora colocamos el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda y estiramos el pie hacia arriba al frente al lado Baruch Hashem y ahora agarramos el pie izquierdo con la mano derecha y con la mano izquierda agarramos el pie derecho y estiramos el pie izquierdo en diagonal dirección derecha con la cabeza mirando al lado opuesto a la izquierda Baruch Hashem y ahora con ambas manos agarramos la pierna izquierda y estiramos la pierna izquierda hacia el lado derecho y la cabeza mirando hacia la izquierda Baruch Hashem y ahora volvemos a colocar el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda y vamos a estirar la pierna izquierda el pie izquierdo por encima de la cabeza aguantándolo con la mano derecha si tomando el pie izquierdo con la mano derecha Baruch Hashem Tomen luz retengan la vida y liberen amor Baruch Hashem Hacen y Baruch aquí vamos a estirar Baruch Hashem Hacen y Baruch y ya rectificamos esta posición ahora vamos a la posición original Baruch Hashem y vamos a colocar si ahora la pierna derecha sobre la izquierda Baruch Hashem y ahora la izquierda sobre la derecha y vamos a rectificar esta posición tomando luz por la nariz reteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca Baruch Hashem Hashem y Baruch si si llevamos las manos a ambos lados del cuerpo apoyamos los dedos levantamos la mano izquierda y ahora vamos a unir la palma de las manos al frente Baruch Hashem y Baruch ahora vamos a cambiar y vamos a colocar y vamos a colocar la pierna izquierda sobre la derecha y ahora la derecha sobre la izquierda Baruch Hashem y Baruch tomando luz por la nariz reteniendo la vida en el ombligo Baruch Hashem Baruch Hashem y Baruch y Baruch así ahora llevamos las manos a ambos lados y al frente y apoyamos los dedos levantamos la mano derecha y vamos a unir la palma de las manos al frente Baruch Hashem Hashem y Baruch así bien regresamos a la posición original así y aquí en esta posición original vamos a recitar la sanación para todos y potencializar en la luz divina infinita y en el altísimo eterno rey fiel Baruch Hashem Hashem y Baruch el ná el ná el ná refán alá le kulán Amén. Ahora en esta posición, vamos a colocar la espalda sobre el suelo. Miramos, salimos, la espalda de la espalda, enfeccionamos las piernas, y colocamos los corazones a pulgrados, nos acostamos con las piernas enfeccionadas, cuando nos lleve la espalda de la espalda, y vamos a colocar las piernas estiradas arriba, y las manos agarrando los manos de los pies, y ahora colocamos los brazos de todos los pies, y ahora llevamos las manos de nuevo a los lados del cuerpo, y vamos a llevar los dedos del pie, tocando el suelo por encima de la cabeza, que tengan la vida del hombrío, que tengan amor por la boca. y después llevan las manos debajo de los riñones abro las piernas las juntan, las flexionan arriba, estiran ahora flexionan la pierna izquierda colocándola sobre la derecha estiran la pierna nuevamente y ahora colocan la pierna flexionada derecha sobre la pierna izquierda estiran nuevamente tocan la planta de los pies y llevan los dedos de pie a tocar el suelo nuevamente abren las piernas así es flexionan estiran y regresamos a la posición original balukashen si si bien ahora Ahora, vamos a colocar la pierna izquierda, sobre la derecha, flexionándola, aquí está, y ahora vamos a colocar la derecha sobre la izquierda, tiramos el corte, y vamos en esta posición, llevar el cuerpo a la espalda, y vamos a alzar las piernas cruzadas hacia arriba. Parukashen, tenemos un pequeño balance, y apoyamos las manos debajo de los riñones. Parukashen, hacen y paruk. Si, ahora flexionamos. Parukashen, hacen y paruk. Cambiamos la posición, vamos a colocar ahora la pierna derecha sobre la izquierda. Parukashen, hacen y paruk. Y ahora, la izquierda sobre la derecha. Parukashen, hacen y paruk. Vamos a girar el cuerpo. Parukashen, la izquierda sobre la izquierda. Parukashen, la izquierda sobre la izquierda. Parukashen. 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 Ahora vamos a colocar las piernas unidas al frente, la planta de los pies unida al frente, los taclones tocando las ingresas, y con las manos agarramos los dedos al pie, tomamos luz por la nariz, recuerden que la Inso Or es la luz divina infinita, retenemos la vida en el ombligo, y liberamos amor por la boca, profunda, suave, lentamente. El soplo de la vida surca nuestros ríos, océanos y mares del alto. Ahora vamos a colocar la frente apoyada a los dedos del pie, tomen luz por la nariz, que tengan la vida en el ombligo, y liberen amor por la boca. Volvamos de nuevo, lentamente, y vamos ya a colocar la frente sobre los dedos del pie. Ahora dejamos flexionado la pierna izquierda y estiramos la derecha. Ahora flexionamos la pierna derecha y estiramos la izquierda. Barokashen, haciendo la garota derecha y estiramos las piernas y estiramos la pierna izquierda. Y ahora vamos a estirar las piernas. Barokashen, haciendo la garota. Y ahora volvemos a llevar la frente a los dedos del pie, al frente. Ahora vamos a prepararnos para la siguiente posición que es colocar las piernas abiertas a los lados y llevar el cuerpo hacia el frente. Poco a poco vamos preparando el cuerpo para esta operación a estos movimientos especiales. Vamos a estirar la pierna derecha hacia el lado derecho y mantenemos la pierna izquierda friccionada en esta forma. Estoy aquí colocándome en la pierna izquierda. Ahora la vamos a estirar y vamos a colocar las manos sobre el muslo izquierdo. Después que estiremos la pierna derecha. Vamos estirándola. Y aquí colocamos, ya tenemos la pierna estirada, y colocamos las manos sobre el muslo izquierdo. Baruka Shen. Y la columna recta, la pulgada hacia arriba. Baruka Shen, Shen Baru. Y ahora llevamos las manos juntas al frente. Baruka Shen, Shen Baru. Y ahora cambiamos al otro lado. Realizamos la misma operación. Flexionamos la pierna derecha y vamos a estirar ahora la pierna izquierda. Si. Vamos a colocar las dos manos sobre el muslo derecho cuando estiremos la pierna izquierda. Por tanto colocamos las manos a dos lados. Aquí flexionamos. Exactamente. Estiramos la columna y colocamos ahora las dos manos sobre el muslo derecho. Baruka Shen, Shen Baru. Y ahora colocamos las manos hacia arriba. La columna recta, la cabeza mirando hacia arriba. Baruka Shen, Shen Baru. Ahora cambiamos. Así. Y llevamos el cuerpo al frente. Baruka Shen, Shen Baru. Y ahora vamos a colocar. Y ahora vamos a colocar. Si. Ambas piernas a los lados. La derecha. Si. Y la izquierda. Y la izquierda. Baruka Shen, Shen Baru. Y ahora con las manos bajamos el nudo del pie. Tomamos luz. Por la nariz. Le tenemos la vida. En el ombligo. Y liberamos amor por la boca. Y lentamente vamos a pegar la frente hacia el frente. Tocando al suelo con la frente. Tocando al suelo con la boca. Y en el Warrior para sí. Y aquí toca más Esp. Y ahora regresamos a la posición original, que ya está rectificada. Ahora en esta posición, lentamente tomamos luz con la nariz, detenemos la vida del ombligo y liberamos amor con la boca. Y repetimos, cuando tomamos con la nariz, decimos... Ahí tenemos la vida del ombligo. Y liberamos con la boca. Y ahora en esta posición, con la mano izquierda. Y que agarramos la pierna derecha y colocamos el brazo derecho debajo de la pierna derecha lentamente. Así. Y vamos colocando la pierna hacia arriba con las dos manos, estirándola hacia arriba. Y ahora vamos a llevar la cabeza debajo de la pierna derecha lentamente. Y ahora vamos a llevar la pierna derecha lentamente. Y ahora vamos a llevar la pierna derecha lentamente. Y ahora vamos a llevar la pierna derecha lentamente. y con la mano derecha lentamente. Y con la mano derecha, agarramos el pie izquierdo. Y colocamos el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda. Y llevamos las piernas estiradas hacia arriba con las manos unidas. Y ahora lentamente vamos a colocar la cabeza debajo de la pierna izquierda. Y ahora vamos a llevar la pierna derecha lentamente a la pierna derecha lentamente. Y ahora colocamos la cabeza debajo de la pierna izquierda. Y ahora colocamos la cabeza debajo de la pierna izquierda. Barakhashen, barre. Barakhashen, barrea. la boca. Y damos por concluida la clase matutina de gimnasia, estiramiento y flexibilidad por el día de hoy. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Hoy es Yom Rizom, el primer día de la semana. Muchas bendiciones de lo alto se cerramen sobre ustedes. Les habló Morenanda Sutta. Shabbatosh, Kadobberahot. Shabbatosh, Baruch Hashem. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom.